Y ahora hablamos de temas económicos porque las autoridades del Banco de Guatemala se refirieron en torno al nivel de deuda que actualmente tiene nuestro país. La deuda pública con respecto al Producto Interno Bruto alcanzó un 32%, sin embargo se encuentra en un rango manejable, detallaron autoridades de la Banca Central. Antes estábamos alrededor del 20 y nuevamente ahora en 2020 se da una nueva grada, obviamente por el endeudamiento que requirió atender todos los programas relacionados con la pandemia. Normalmente es aceptado que el límite de endeudamiento, una señal de alerta puede ser un 40%, es decir, todavía estamos 8 puntos porcentuales abajo de eso y esperemos que nos mantengamos en esa situación. Y eso es algo que valoran mucho las instituciones que califican crédito. Otros países cercanos andan entre 80, 90, 100. En referencia a la deuda que se adquirió para atender la pandemia, no se han registrado efectos inflacionarios. Y en cuanto a posibles efectos de los 11 mil millones que aprobó el Congreso y que el Banco Guatemala desembolsó al gobierno central, yo les diría que afortunadamente en este momento no vemos efectos inflacionarios. Y aquí por varias razones. Una es que cuando se aprobó un punto monetario o se autorizó que pasara al Congreso, se insistió mucho en que fuera a una tasa de mercado.